Música De este piquete es darle inicio a un proceso de lucha ascendente ante la situación de engaño y de mentira durante un año que se le ha estado hablando a este pueblo. Le crearon toda una expectativa que el tiempo se ha encargado de evidenciar que era mentira a San Francisco de Macorís. Y hoy en día le preguntamos a las autoridades, ¿dónde está la Plaza de la Cultura? ¿Dónde está la Cañada Grande? ¿Dónde está el Puente de Ugamba? ¿Dónde está la vivienda que se le iban a construir a los moradores del sector Barrio Azul? Pero también, ¿dónde está la solución que le han buscado a todo lo estafado que MUNED Compañía le ha hecho a mucha gente en este pueblo? ¿Dónde está la carretera San Francisco de Macorís y San Juan? La Plaza de la Cultura, entre otras demandas que están ahí y que ellos se comprometieron y fueron promesas de campaña. Y ahora se ve que fue mentira y que fue un engaño. En ese sentido, estamos aquí reiniciando el proceso de movilización y de lucha para que las autoridades entiendan que San Francisco de Macorís padece de cada una de esas demandas y que eso produce un retroceso en sus desarrollos. En ese sentido, dejamos convocado para el día primero de septiembre una gran mechonada en toda la zona norte, partiendo de la PAPI Olivier con José Reyes. Las autoridades tendrán las últimas palabras. Esto va en ascendencia. Y nosotros no vamos a barajar ningún esfuerzo ni ningún método de lucha si no se resuelve cada una de estas demandas. Por ese discurso vacío en la noche de ayer del presidente de la República, cuánta esperanza tenía el pueblo dominicano de que el presidente iba a traer un discurso que iba a favorecer al país dominicano. Pero como siempre es mentira, es engaño, porque cuánta falta hace de que se le diga al país que ya no se va a coger tanto préstamo, de que ya no se va a empeñar la vida de nuestros bisnietos, porque con tanto préstamo, tanta promesa, tantas obras, como él anuncia. Eso es mentira. Eso no se va a hacer. Y ahí hay obras que fueron anunciadas por Danilo, por Lionel, y él vuelve a caer en lo mismo. Que vengan a construirle los apartamentos al Barrio Azul, que vengan a construirle casas a la gente de Ugamba, a la Manicera, los puentes de los Riveras de Los Sánchez, el puente de Ugamba, el puente de Bijao, entre otras obras, esa cañada grande que ha medido 20.000 veces, a medirla, igual que la planta de tratamiento de agua residual. Y decimos, ya nos comunicaron que la carretera que hicieron ahí, frente al estadio, ya se está dañando, porque son porquerías lo que hacen en campaña. ¿Y qué hicieron luna y marte? Poner todos los ministros a suavizar el discurso del presidente de la República para el día y anoche. ¡Un año de gestión!